Carlos Ghosn, detenido en Japón, por supuesto fraude, podría ser liberado con la única condición de firmar la confesión escrita. En japonés que no entiende, declaró el hijo del presidente de Renault, Anthony Ghosn, en una entrevista con el semanario francés Journal du Dimanche JDD, asegurando que su padre está dispuesto a defenderse enérgicamente ante un tribunal de Tokio el próximo martes. Anthony Ghosn explicó que, la única condición de su salida es una confesión, la paradoja, es que la confesión que, le piden que firme está escrita solo en japonés, mientras que, él no habla ese idioma, precisó su hijo. Desde, su encarcelación, puede, decirle al fiscal que rechaza las acusaciones contra él, o al contrario, confesar y ser liberado. Desde, hace, siete semanas, su decisión está bastante clara, subrayó. No tengo noticias directas de él, tengo por sus abogados japoneses. Está en buena forma, está dispuesto a defenderse enérgicamente, y está muy concentrado en el objetivo de responder a las acusaciones lanzadas contra él. Está, sobre todo, muy tranquilo, afirmó el joven de 24 años, que habló por primera vez. Con la prensa, la audiencia, será muy importante, añadió. Por primera vez podrá hablar de los hechos de que se... La acusa, dar su visión. Creo que todo el mundo estará bastante sorprendido al oír su versión de la historia. Hasta ahora, solo hemos oído a la acusación. Tendrá diez minutos para hablar, y... No se rendirá, agregó Anthony Ghosn. Detenido desde hace más de mes y medio en una cárcel de la capital japonesa, Ghosn debe, a petición suya. Comparecer el martes a las 1.0 H3.0, 01 H3.0 GMT, lo que obligará al fiscal a aclarar públicamente el motivo de su... Detención prorrogada. Según su hijo, él resiste, aunque haya perdido una decena de kilos comiendo tres boles de arroz al... Día, las condiciones no son muy sanas. Pero él asume todo esto como un reto, y... Lee libros que lee. Envían casi cada día. Hermetismo total Ghosn, arrestado el 19 de noviembre y que sigue detenido, está obligado al silencio y... Sus abogados no pueden asistir a los interrogatorios ni tampoco tienen acceso a las pruebas del caso. Sobre esto, su... Hijo dijo que... La defensa no puede tener una visión completa del caso. Carlos Ghosn fue inculpado el 10 de... Diciembre por sospechas de que ocultó parte de sus ingresos en los informes anuales de Nissan entregados a las autoridades... Bursátiles. El 21 de diciembre, cuando en teoría podía ser liberado bajo fianza, su arresto fue prolongado por nuevos cargos. La fiscalía le recrimina haber hecho que Nissan cubriera pérdidas en inversiones personales durante la crisis financiera de octubre de... 2008.